de Guatemala, un lugar maravilloso, maravilloso. Atrás mío, estamos en el Cerro de la Cruz, atrás mío hay un volcán, un volcán enorme, que es el volcán de agua, nos contaba nuestro compañero Walter Cook. Es un encuentro de comunicadoras y comunicadores de las redes de ALER. Aquí hay compañeros de radios comunitarias que trabajan en la red de migración, quienes están en la red panamazónica, de radios de países que componen la Amazonía. Estamos también con compañeros y compañeras de la red indígena, de medios de pueblos originarios y también una red que es la red informativa, donde también participamos como radioencuentro. Este es un lugar increíble, muy lindo. Vamos a llamarlo a Walter Cook, que es el secretario ejecutivo de la FEJER, que es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, que es quien nos recibió aquí en Guatemala. Así que, bueno, Walter, ahí estamos saliendo para Radio Encuentro y en TV. Saludos, amigos y amigas de Radio Encuentro. Estamos acá en Ciudad de... Bueno, en Guatemala. Estamos en la ciudad de Antigua, Guatemala, visitando lo que fue la capital centroamericana hace muchos años. Y que estamos viendo atrás tuyo un volcán que es el volcán de agua, nos decían. Sí, acá está el volcán de agua. Bueno, hay que recalcar que Guatemala tiene varios volcanes. Son 33 volcanes que hay en todo el territorio. Y acá tenemos el volcán de agua. Detrás del volcán de agua está el volcán de fuego, que es el que siempre está activo. Y después está el volcán de Pacaya. Son varios volcanes que hay en este espacio. ¿Y la ciudad se trasladó alguna vez desde aquí a donde está ahora? Porque está en la antigua Guatemala, pero la capital está en otro lugar. Sí, de hecho, pues como ven, está cerca del volcán de agua. Hace muchos años, no recuerdo cuántos años, hizo una orificación e inundó la ciudad. Entonces decidieron cambiarse de lugar y trasladarse a la nueva ciudad de Guatemala. Entonces, por eso que se llama la antigua Guatemala. Sí, así que bueno, los estamos escuchando. Si quieren. Cristina, Walter, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiéramos que nos puedan contar cuáles son los objetivos de estos encuentros para contarle aquí a vecinos y vecinas de Viedma. Bueno, de hecho, Aler, como ustedes saben, tiene una estructura en todo el continente y también en República Dominicana. Entonces el objetivo es hermanar, conocer las experiencias de muchos hermanos y hermanas que hacen comunicación a lo largo de toda Ayala. Entonces, hoy pues estamos culminando un encuentro donde hemos compartido con varios hermanos y hermanas y nos han contado su experiencia, pero también nos han animado a seguir fortaleciendo esa gran institución que es Aler y hoy pues estamos culminando, valga la redundancia, con este encuentro acá en la antigua Guatemala. Bueno, 51 años de trabajo. Como vos bien decías, Walter, contando un poquito cómo viene siendo esta red entre los distintos países. Ayer también se realizó un foro. Sí, anoche realizamos un foro conmemorando los 51 años de Aler. Hay que compartirle a la audiencia que Aler tiene presencia en varios países, varios países de Latinoamérica y del Caribe, como les mencionaba anteriormente. Entonces cada radio, cada centro de producción, pues representa a Aler en todo este continente. Y hoy pues tuvimos la oportunidad de conocernos después de la pandemia. Como ustedes saben, pues es el primer encuentro presencial que se hace y es un motivo también para felicitarnos, para agradecer también el trabajo que hacen en las diferentes radios, como Radio Encuentro. Y así puedo mencionar otras emisoras que están trabajando a nivel comunitario, que están llevando esa comunicación para transformar la realidad, para cambiar la realidad que muchos hermanos y hermanas están viviendo a lo largo del continente. Bueno, recién estamos viendo algunas imágenes también de lo que están siendo estos días. Vimos algunas imágenes, Cris, de una ceremonia. Sí, en el inicio de la jornada fuimos a un sitio sagrado que quedó en la mitad de la ciudad porque se descubrió después y se preservó después. Y en ese lugar, que ahora es una reserva, hay sitios, hay muchas personas, en estos que son como unos canteros, donde allí se llevan ofrendas y hay abuelos, abuelos que son tipo sacerdotes, mayas, que hacen un tipo de ceremonia y es la ceremonia con la cual iniciamos el encuentro de redes aquí. Buenísimo, Cris. Muchas gracias por estos testimonios y por supuesto que restableceremos la comunicación duramente la semana próxima para seguir contando lo que ha sido este encuentro. Ya de vuelta acá, en Viedma, ¿no? Así es. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Cris. Decía Walter, de esta red que se conformó hace 51 años, ¿no? De comunicación popular latinoamericana y que luego, con la pandemia, se debieron suspender los encuentros de la comisión, de los distintos países que conforman justamente esta red que es ALER, volvió. Así que, bueno, una jornada, una diversa jornada porque fue toda la semana intensa de trabajo y ahí queríamos conocer un poquito y escuchar justamente desde allí lo que estuvieron haciendo que hoy es el último día y el cierre ya y seguramente Cristina la semana que viene nos estará trayendo más detalles de lo que fueron los distintos encuentros allí en Guatemala. Hay cuatro horas de diferencia, por eso es de día todavía en Guatemala. Hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Unión por la Patria. Martín Soria. Graciela Landersini. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Río Negro lista 503. Sábado, 15 horas.